La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFASPRO, denuncia que un año más la ministra de Defensa ni soluciona ni se preocupa por dar unas condiciones de trabajo y una carrera profesional dignas a los nuevos sargentos del Ejército del Aire y del Espacio. La asociación pone de relieve que la enseñanza militar que han cursado los sargentos está completamente fuera del plan Bolonia. Por un lado, se les da un título de técnico superior civil y por otro, el título de empleo de sargento, pero sin reconocerse las asignaturas militares. Miquel Peña-Roya es el presidente de la asociación. El ministerio repite por activa y por pasiva que la enseñanza militar se integró en el plan Bolonia y eso es una falsedad como la Copa de Empino. Con lo cual, ahora mismo, estos sargentos deberían tener un grado universitario en una rama militar, pero no lo tienen. Van a ingresar a las Fuerzas Armadas como suboficiales, van a tener la retribución del grupo A2 de clasificación del personal de la administración, pero realmente no se les va a reconocer que a todos los efectos están en ese grupo A2. También denuncian las paupérrimas nóminas. Para la asociación, la preparación técnica y la responsabilidad de un suboficial no está retribuida correctamente. Para un personal con la formación que tenemos y con el trabajo que desarrollamos, somos los últimos de la fila, los peor pagos de la administración con mucha diferencia. Guardia Civil del mismo empleo y el mismo tipo de trabajo, cualquier policía nacional de un empleo equivalente, cobra entre 800 o 1.000, algunos incluso más, que su equivalente de las Fuerzas Armadas. Eso son 10-12.000 euros al año de diferencia. Todo hace que la profesión militar no sea atractiva para nuestros jóvenes. Ante la próxima entrega de los despachos a los nuevos sargentos en la Academia Básica del Aire en la Virgen del Camino este jueves y para informar sobre su futuro profesional y las retribuciones que perciben, ASFAS Pro ha instalado una carpa en la plaza de San Marcelo de la capital leonesa esta mañana y por la tarde estarán frente a la ermita del humilladero en la Virgen del Camino de 3 a 8 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!